Yo no pude ir por temas personales porque me tuve que quedar en la mañana en el club trabajando No pude ir por temas personales, me tuve que quedar en la mañana en el club trabajando Decidite, es por temas personales o por el club ¿Vieron cuando yo les digo, muchachos, Balvin no p*** el 100% de él al club? ¿Pero entienden a lo que voy, muchachos? ¿Entienden? Como ahora Balvin confirma lo que yo les acabo de decir Balvin acaba de confirmar lo que yo les dije hace 10 minutos Yo hace 10 minutos les dije, no puede ser el presidente nacional por todas las cosas personales que tiene Escuchemos lo que acaba de decir Más allá de que se ve que tuvo una luz y se dio cuenta que metió la pata Que no pudo ir a ver a Nacional por temas personales A ver ahí si lo encuentro Bueno, ahí está la fase de grupos y es donde históricamente Nacional estaba acostumbrado a clasificar Y bueno, con todos los complementos económicos que eso significa Bien, del partido de ayer que destacás de ganarle a la luz Bueno, el triunfo que no es poca cosa, ganar dos partidos seguidos Una cosa que en el año nos ha costado bastante Repetir el equipo Que también es un tema que también nos costó bastante Porque no hemos tenido un año con mucha fortuna en materia de lesiones Una cancha difícil Yo no pude ir por temas personales porque me tuve que quedar en la mañana en el club trabajando Por temas personales pero en la mañana tuve que quedarme en el club trabajando Llego tan lejos Lo vi por televisión, se veía bien A pesar de que bueno, con los que hablé telefónicamente después Creo que la pelota picaba mucho Chau